Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, muriéndome de la risa con el Milei Pochita. Se llama, vos lo podés buscar, Chainsaw, así se escribe, man. Hay un personajito que se llama Pochita, que va con la motosierra, que es un demonio al que temen los demonios. Milei es Pochita, cuidado, tenés miedo, Pochita es peligrosa. Esa motosierra es un símbolo siniestro. No pensamos votar a Pochita y que siempre se puede estar peor. Ahí lo tenés, es un ejemplo. Basta de animales, Pochita. Y con el terror que está causando en los zurdos el ascenso de Milei en Argentina. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Cuando en toda la comunidad hispana se desató un tremendo terremoto que tiene que ver, una vez más, con Spider-Man y con mierdas progres metidas con calzador. Primero quiero que conozcas a Le Doctore Young. Espera, ¿qué? Una importante entomología. ¿El qué? ¿Sabes qué es la entomología? Sí. Le Doctore Young realiza una investigación genial con abejas. Sí, habéis oído bien. Le Doctore Young es un científico entomólogo muy reputado y de fama mundial. ¡Hulala, señor Frances! Y sí, los gringos progres lo han vuelto a hacer, como ya pasó hace tan solo unas semanas con Bungie, la compañía desarrolladora de Destiny, cuando se empeñó en celebrar el mes de la herencia hispana, llamándonos Latinix. Y obviamente fue debidamente funada por la misma comunidad hispana a la que decían representar. En el día de hoy vamos a hablar de lo que ha hecho Sony en el juego de Spider-Man 2 para PlayStation 5, porque una vez más, estos gringos progres han decidido que van a alterar la lengua que a ellos les apetezca, en este caso la española, para demostrarnos los retrasades que pueden llegar a ser. Adelante con la intro. Todo empezó con el clip que vimos en la intro. Ese clip del Le Doctore Entomologue que se viralizó rápidamente ya empezó a hacer que determinados progresitos se empezaran a preparar, porque los que nos dicen a los demás que nos inventamos peleas imaginarias comenzaron a elaborar minuciosas teorías de la conspiración sobre no sé qué conservadores ardiéndose o algo así. También hay algo que les va a arder a muchísimos conservadores, a muchísima gente que no acepta que el lenguaje todo el tiempo está cambiando y que no hablamos simplemente como hablamos hace 20 años. También hay lenguaje inclusivo y pues mucha gente le va a arder y va a gritar en las redes sociales cómo es posible que haya lenguaje inclusivo. ¿Esos conservadores a los que les va a arder están con nosotros en esta sala? No, fuera de bromas, me hace mucha gracia que para defender el lenguaje inclusivo el chico del vídeo ni siquiera lo usa, porque debería de haber dicho les conservadores, ya que esta persona se encuentra en una atalaya de virtud moral debería predicar con el ejemplo. Digo yo. Además, el lenguaje cambia, sí. Pero por el uso que le dan las personas, no porque nos lo ordene Sony. Y en cuanto a lo de arderse, yo creo que todo el mundo a estas alturas lo que estaba era muriéndose de la risa, porque es que están textualmente defendiendo meter esto en Spider-Man. De verdad es que no puedo con lo patéticos que son. Por cierto, ya veremos más adelante quiénes han sido los ardidos. Es que, como comprenderás, querida amiga y progre, el que estéis defendiendo esto... Pues nos hace muchísima gracia a todos los demás, la verdad. Aunque también ha servido para que algunos intentemos empatizar con vuestro fingido sufrimiento. No entiendo cómo la gente puede tener problemas para hablar el lenguaje inclusivo. Todo esto me da mucho pene. Soy celazo de reír de internet. Es que yo no lo pienso. Me vengo enterando que el videojuego va a tener lenguaje inclusivo. O sea, imagínense que... Eres un entomólogue, un doctor entomólogue. Es que son ridículos. Desorden de colapso de colonias, sí, en redes sociales. Así que, joven Osborn... Lo dicho, el asberreír de todo internet. Lenguaje inclusivo en Spider-Man 2. A partir de ahora, milito a Kimping y celebro la muerte del tío Ben. ¡Que viva el Punisher! Como el juego acaba de salir, hay muchísimos streamers que lo están jugando en vivo. Y uno de ellos, Rubius, se hizo viral por su reacción a esta parte del juego. Reacción de Rubius al lenguaje inclusivo en Spider-Man 2. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? A ver, por una parte, el dinero sale de Osborn. Lo que no pasa de molar, lo sé. Pero el hombre al mando, Harry Osborn, tiene buena reputación. Y encima, ha contratado a mi científica de abejas favorite. Leapidólogue M. Young. Es le... ...mayor experte en el desorden de colapso de colonias. Sí, toca el oclele que te mueres. Como saben quienes le siguen en redes sociales. Así que, joven Osborn, tu fundación tiene mucho que hacer para reparar el legado de tu padre. Pero por ahora, hagas bien. No olvidéis pagar... ¿Y qué pensáis que sucedió después de esto? Pues que los mismos que proyectaron detalladas teorías de la conspiración con que los conservadores se iban a arder con el lenguaje inclusivo, empezaron a hacer lo suyo. Sí, lloriquear en Twitter. Disfruta de esta selección gourmet de Lágrimas Progress que te traigo bien fresquita. Si digo lo que deberían hacerles, me tiran la cuenta. Reacciona como un tío que lleva en una cueva 40 años. Es un niño pequeño con cuerpo de cuarentón. Estamos en la era de los Munchile. 33 tacos tiene el colega. A estos anormales los ven los niños. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? 33 tacos tiene. Por mucho que Rubius censure el juego, vas a cruzarte con el neutro, te guste o no. Y eso me hace sonreír, porque va a hacer de rabiar a más de uno. El puto noruego este de mierda se ha ofendido por una E. ¿Por qué no admiten que son transfóbicos y ya? Con 33 años ya es momento de que se quite el pelo ese de mierda que me lleva. Es prácticamente un empresario de 80 en el cuerpo de un chaval de 33. Se llama Respeto por otros seres humanos. Menudo un puto imbécil basura. Le va a ardear y va a gritar en las redes sociales. Pues te suda tanto que has subido un meme diciendo que hay gente que llora por eso. Cuando hay más gente llorando solo porque el Rubius quitó los podcasts del personaje en el videojuego. Créetela. Sí, el argumento de la edad es algo bastante recurrente. Como si llegados a determinada edad no pudiéramos opinar o algo. Recordemos que meter esto en un videojuego es lo que están defendiendo estos progresitos. Con nuestros hermanos. Con nuestros hermanos estamos acá. Y recordemos también que esto ha sido provocado por literalmente ir ajustes, sonido, silenciar. Rubius no ha dicho ni una sola palabra. Pero claro, claro, éramos los disque conservadores los que los íbamos a arder. Ante tal avalancha de lloros, Rubius, lejos de dejarse amedrentar por los que buscan cada día algo nuevo con lo que ofenderse, dijo lo siguiente. No le gusta el lenguaje inclusivo. Es como etiquetar a las personas y ponerles como esa, no sé, me parece estúpido, tío, esa manera de pensar. Es eso, es que no digo nada en el clip tampoco. Que cada uno haga lo que quiera con su vida, obviamente. Cada uno es libre de hacer lo que quiera y como quiera. Que para eso tenemos una vida y para eso hay que vivirla, ¿sabes? Igual que uno puede pensar que no le gusta eso o lo que sea, pues otra persona puede pensar lo contrario y ya está, que no es un drama. En fin, funado por no hablar. Literalmente, literalmente, pero bueno. Es que ya ha llegado este punto, chicos. Es que no me sorprende nada, pero bueno. La vida, la vida. Y eso, a la gente le encanta como posicionarse y, no sé, es... Twitter siendo Twitter, chicos. Twitter siendo Twitter. Y es que es eso, Twitter siendo Twitter un día más. Literalmente, gente ofendiéndose, lloriqueando e insultando por algo que solo ha pasado en sus cabecitas. Progres. Porque les guste o no, el lenguaje inclusivo es un invento ideológico. Como si el lenguaje inclusivo que está estudiando, que está aplicando esta señora que está hablando en el podcast, fuese algo totalmente aséptico y apolítico. Y el rollo de no. No, tú probablemente, si escuchases a una persona que en la forma de hablar estuviese introduciendo continuamente coletillas relacionadas con lo que tú interpretas como extrema derecha, a lo mejor también te molestarías. O no te molestarías, sino simplemente dirías... Oye, tío, prefiero que alguien no me hable con esta carga ideológica de fondo. ¿Sabes? Prefiero no estar escuchando a alguien hablándome de los científicos de no sé qué, que es una intromisión dentro del lenguaje que yo no comparto por unas razones que a mí me parece que son una auténtica parida. Y es que es eso, el lenguaje inclusivo no es más que un artefacto ideológico diseñado por personas que se creen superiores moralmente y que han decidido erigirse como representantes de una disquecausa de justicia social. En realidad, estos justicieros de teclado no están hablando para incluir a nadie, sino que lo hacen para hablarnos de ellos mismos, para decirnos lo solidarios que son y lo concienciados que están con una causa que ellos mismos han inventado. Este desquiciado self-insert, en este caso en el lenguaje, es un rasgo característico de esta generación, incapaces de empatizar con personajes que no sean exactamente como ellos mismos. Lo vimos con el personaje de Mandy de No Soy Starfire, cuya creadora Maricota Maki se auto-insertó sin vergüenza ninguna, y lo vimos también con Mindy Kiley en Belma, con Natasha Klein en Oye Primos, y recientemente con la dibujante Max Visagio auto-insertándose en un, por ahora descartado, Superboy Mujer Trans. Todo esto en una muestra de que esta gente es incapaz de empatizar con nadie, solamente con ellos mismos y sus traumas, que intentan sanar obligando a los demás a que les acepten. Y esto, con el lenguaje inclusivo, es algo más que evidente. Lo usan porque creen que son moralmente superiores, aunque muchas personas trans les digan que no hablen por ellos. Lo usan para diferenciarse del resto, y para mediante el lenguaje señalar lo homófobos, transfóbicos y tóxicos que son los que no lo usan. Y si los criticas, o te ríes de ellos, o simplemente haces como Rubius, y decides no hacer ni decir nada, utilizan ya no solo la ira y la rabia más violenta de internet contra ti, sino los problemas que tiene un colectivo apropiándose de ellos cuando a ellos no les afectan en lo más mínimo. Porque estos progresitos no son más que aquellos bullies del instituto, y han encontrado en las causas sociales un escudo con el que ofenderse, pero también un arma arrojadiza que usar contra los demás para señalar, acosar y hostigar a la gente por internet. Imagina lo insulsa, vacía y carente de objetivos que tiene que ser tu vida para ofenderte porque la gente rechace un lenguaje meramente ideológico creado por élites políticas para mantenernos divididos. ¡De lo que es! Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales, o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver!